Yo te dije que hoy era un día de mujeres y de mujeres candidatas. Tanto se quejan que no había mujeres, qué fuertes que son. Ayer la veíamos a Andrea Giotta, yo decía, uy Dios, cuando esta mujer entre ahí a la Cámara de Diputados. Hace un ratito estuvo Gabriela Gaúna, también candidata a concejal municipal. Y ahora queriendo recibirla, hace mucho que no venía. No porque no la invitaramos, está muy ocupada. Valeria Pagón, directora de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, pero además candidata a diputada. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Valeria? Igualmente, bien, bien. Gracias a Dios, bien. ¿Qué peso representará la juventud? Sí, para mí no es un peso, en realidad es un privilegio, pero sí tenemos mucho para hacer. ¿Mucha responsabilidad? Sí, sí, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad grata, así que contenta. Vale, ¿y cómo fue ese momento que te propusieron ser candidata? En realidad yo soy candidata por la Juventud Radical de la provincia. El presidente, junto a la mesa directiva del comité. Pero hay muchas jóvenes radicales. Claro, llevamos unos nombres que estuvimos trabajando hace mucho tiempo, digamos, dentro de la Juventud Radical de la provincia. Y bueno, el gobierno decidió. Pero me parece que está bueno que apuesten justamente a las jóvenes y a las mujeres. Así que estoy todo feliz de la vida. Pero soy como la punta de lanza de muchos chicos que vienen trabajando hace mucho tiempo. Bueno, vos sos una mina peleadora, sí, batalladora. Así que es como que el desafío no te costó mucho dudarlo. No, no, no. No dudaste en ningún momento. No, para nada. Me gustaría estar ahí. ¿Te sentís preparada para ese lugar? Por supuesto. Yo creo que, como te digo, soy la representante de un equipo político que viene trabajando hace mucho tiempo. Así que sé que sola no estoy. Primero y principal, que creo que es muy importante. Pero segundo, yo creo que hay batallas que hay que darlas. Bien, de buena forma. Empezar a discutir ciertos temas que quizás la ciudadanía de Corrientes no está haciendo solamente. Así que estoy contento por los desafíos que se vienen. Yo quiero conocerte un poquito más, Vale. ¿Hace cuántos años en política? Hace muchos. Yo terminé la secundaria y ya me metí dentro de la franja de derechos. Terminaste jovencita. 17, 18 años por allí. 17, 18 años. Y hace muchos años que estás. Hace 10 años. Yo tengo 27. ¿Hace 10 años ya? Hace 10 años. ¿10 años pasaron? Sí, 10 años pasaron. Increíble. Sí, sí. Igual a mí la verdad que siempre me gustó la política. Yo la veo, como creo que todos los ven, las personas que hacen política, como un medio de transformar la realidad. Entonces celebro igual que cualquier joven se involucre en política, sea el partido político que fuese, porque justamente es el medio para transformar la realidad. No solamente el barrio en donde vivimos, la ciudad, la provincia, el país. Creo que involucrándonos todos justamente se hacen las transformaciones. Yo creo que este mito que hay de que Corrientes es una provincia tradicionalmente política, donde no hay lugar para los jóvenes y sobre todo para las mujeres, se está rompiendo. Se está rompiendo y además... Es impresionante la cantidad de gente joven y de mujeres que hay. Y además es un mito eso porque si se ponen a ver realmente las cosas que hizo Gustavo en la provincia y Eduardo en la capital, le dio muchísima participación a los jóvenes. Yo creo porque tengo la verdad esta posibilidad de tener un diálogo... ¿Tiene que ver que sea un gobernador joven también? ¿Por qué es un hombre joven? Tiene que ver. Es el gobernador más joven del país, eso primero y principal. Pero segundo, invita también a los jóvenes que se acercen con sus ideas, con sus propuestas para trabajar. ¿Cómo es él? ¿Él le escucha a los jóvenes? Muchísimo. Muchísimo y toma en cuenta las opiniones porque justamente representa a un... Es tan amplio la franja etaria que representa. Así que yo creo que los jóvenes también se sientan representados por él. Vale, y ahora, ¿cómo es esto de la campaña? Viste que es un año diferente, un año complicado por la pandemia. Es raro, claro. Y no tenemos actos en los barrios. Yo decía a los fines de semana, antes siempre acostumbraba a ir a cubrir actos en un barrio acá, en otro festival, mucha gente, pancartas y todo eso que ahora no está. ¿Cómo es hacer campaña ahora? Como todos nosotros nos fuimos amoldando, como todos. Creo que hoy en día no hay algún rubro que no se haya amoldado. Y también llegar al vecino de otras formas. Creo que las redes sociales cumplen un papel fundamental. Pero, bueno, hacemos las reuniones un poquitito más chiquititas. Más reuniones, pero más chiquitas en los barrios, para llegar al vecino y ver cuál es el problema de cada lugar. También viajamos mucho al interior, pero con una comisión más reducida también. Entonces, territorialmente estamos cubiertos, pero mucho más reducidos. ¿Y cómo es ese contacto con el vecino, le digo yo? ¿Cómo es ese contacto? ¿Qué recepcionás vos? Bien. Que reciben bien, te atienden bien, no te echan, te dicen no, no, no. No, no, no. Yo creo que las personas entienden porque hubo una transformación en todos estos años que estuvimos al frente de nosotros. Solamente que hay lugares... No te dicen, ay, qué jovencita. No, no, no. Te lo habrán dicho. No, no, no. No me lo dijeron, pero creo que lo van a decir en breve. Porque, claro, me ven un poquito chiquita, encima chiquita de cuerpo. Y es como que no creen que voy a... Y tenés cara de nenita. Y tengo cara de nena, como que no voy a poder dar las discusiones. Hay que aprovechar esos atributos que no todos lo tienen. Hay que aprovecharlos para la campaña. No, yo creo que todos somos iguales. Una persona grande como una persona joven pueden tener la misma poder de discusión. ¿Qué temas te gustaría a vos tratar? Ponele, resulta selecta. Vos ya tenés en la cabeza así. A mí me gustaría ir por tal cosa. Me parece que el trabajo joven es uno de los ejes fundamentales. Yo creo mucho en la equidad social en general. Entonces, el tema juvenil del trabajo es importante porque hay chicos que se están yendo de la provincia justamente por falta de laburo. Yo creo que también las banderas sociales es importante tocarlas, el tema de género. El tema del colectivo LGTBQ+. Yo creo que hay que meter esto en agenda y naturalizar también de una cierta forma. Llevar a las personas, a los ciudadanos, que somos todos iguales, que somos todos hermanos. Y que no hay una diferencia si sos mujer o si no sos mujer. Depende de tu orientación sexual, depende de tu religión, depende de tu color de piel. Es como que la sociedad te está discriminando mucho a favor o en contra de cada una. Yo creo que hay que naturalizar esa equidad y a su vez tratar de buscar y ganar más derechos para la juventud y para las mujeres. ¿Estás preparada para ir a mantener discusiones políticas con nuestros jurásicos que están todavía? Hay muchos todavía. Se le llaman jurásicos a los que están muchos años. Tenemos políticos que están ahí. Yo era chiquito y ya estaban. Imagínate, ¿cómo crees que va a ser esa convivencia de los jóvenes con los que ya están instalados ahí y que conocen todo el movimiento legislativo de una? ¿Cómo crees que va a ser eso? Yo creo que también tiene que haber un equilibrio entre juventud y experiencia, por supuesto. Pero por supuesto que estoy preparada. Y quizás de la otra parte sientan un poquitito de rechazo, como hablamos hoy, por ser joven, por ser quizá mujer más chiquita, tener cara de nena. Pero las discusiones no tienen nada que ver con eso. Creo que estamos buscando todos un bien común para la sociedad. Y sí, yo particularmente estoy preparada. Me encantaría que todas las personas estén preparadas para dar este tipo de discusiones. A mí me encanta que des este paso. Porque tenés, yo siempre lo dije desde que te conozco, tenés un aura. Tenés un ángel muy especial. Y me gusta que vengan esta nueva generación de políticos. Me encanta. Me encanta, yo creo que las cosas van a cambiar. Ya basta de grieta, ¿viste? Basta, totalmente. Necesitamos aire fresco, aire nuevo. Y yo creo que vas a hacer un golazo de media cancha. Ojalá que se dé. Muchísimas gracias. Tenés tu equipo, ya estás armando tu equipo. Sí, el equipo de siempre. El equipo de la dirección que me viene acompañando hace varios años, desde que estoy dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es inmenso, más la juventud radical, que quizás está trabajando en otros lados. Pero hoy en día me están acompañando en este proceso divino para transitarlo. Bien. Veo que estás metido en todos lados. En todos. Te vi hasta en el parque Hortícola, allá con Álvaro. Sí, con Álvaro. Qué hermoso lugar. Qué hermoso. Cuánto futuro hay allí en ese lugar. Sabés que es muy lindo el proyecto, que lo está entendiendo él. La verdad que es muy lindo. Bueno, también estuvimos con Lucas, con Andrea. Estamos tratando de estar en todo. ¿Sabés qué es lo emocionante? Te lo nombro Álvaro porque vos sos medio Álvaro también. Cuando Álvaro comenzó con este proyecto, yo me fui una vez a verlo, estaba solito él arriba del tractor. 15 hectáreas y él solo arriba de un tractor y dijo, alguien tiene que comenzar el trabajo. Sí, sí, sí. Y lo comenzó. Y después se fue sumando otra gente. Y vos sos medio así también, ¿no? Bueno, capaz que por la generación, digamos. Yo la verdad que soy muy amiga de Álvaro y de varios directores del Ministerio. Y la verdad me pudo contar antes que salga el proyecto en el que hoy está trabajando. Y la verdad es como vos contás. Es como vos contás. Entendió solo. Solo. Y hoy en día la verdad que es muy gracioso. Y vos sos medio así, arrancaste de ahí y ganaste tu lugar. Totalmente, totalmente. Y la verdad que es bastante complicado para ser mujer en un ambiente tan machista como la política. Y encima tan nena como comencé a los 17, 18 años. La verdad sí fue un desafío enorme porque, como vos decís, quizás tratan de minimizar la discusión por ciertos factores que no tienen absolutamente nada que ver con el tema o la discusión en sí. Yo no me estoy imaginando una sesión que te digan, callate nena. No, los mato. Y ahora escuchar la boquita de Valeria. Quiero escuchar. Te juro que quiero que ganes para ir a verte en una sesión. Muchas gracias. Me encantaría. Vale, desearte lo mejor de lo mejor. Que sea una linda campaña, que sea limpia, que sea sana. Donde los vecinos puedan escuchar tus propuestas. Donde el correntino pueda escuchar lo que querés hacer en la cámara. Ojalá que antes de las elecciones puedas visitarme otra vez. Sí, sí, sí. No te pierdas tanto tiempo. Sí, sí, sí. Voy a venir ya, voy a venir. Te tratamos bien. Sí, sí, sí. Andaba mucho por el interior. La verdad que soy bastante federal, así que andaba mucho por el interior. Pero ya estoy acá, así que me quedo por acá. Me quedo por capital y alrededores. Me encanta tu candidatura. Muchísimas gracias. Un placer recibirte aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias. Gracias. Y sé que te vas a hablar a una operativa. Sí, la operativa de salud. Lanza, van a dar, vale, acérquense a saludarla, a preguntarle qué va a hacer en nuestra legislatura. Aprovechen que la van a tener ahí en el barrio. Gracias por la visita. No, por favor.